un boxeo navideño este sábado nos llegó una super mercancía de navidad y esto es lo que tenemos por el momento verdad cari aquí nos llegó una gran variedad de esferas de distintos tamaños como pueden ver muy bonitas para decorar nuestro pino navideño y acá tenemos también la decoración ya sea para la corona de navidad que pues en estos tiempos es muy común verdad utilizarla en esos tiempos navideños y dime rey que más nos llegó que más nos llegó nos llegaron lo que viene siendo los decorativos para los árboles también nos llegó para decorar lo que viene siendo la mesa los manteles y si ustedes tienen niños o sobrinos o primos nos llegaron las botitas para que los puedan colgar en tu puerta en tu ventana están súper geniales también contamos con esferas gigantes que sirven para la decoración del pino y como olvidar las calcetas navideñas donde pueden agregar ya sea pues un regalo dulce lo que gusten que se pueden agregar en las calcetas una sorpresita para los días tenemos este camino en color negro con blanco y con un toquecito de rojo y miren también contamos con los cascanueces que se pueden pintar ya sea lo pueden utilizar para pintar en una cita con la familia pero son una gran oportunidad para convivir en estas fechas y sabes que me gustó esta súper botita para guardar algo especial para hacer ya sea un familiar su pareja sus hijos y pues que sea algo muy muy creativo y que le cree mucha imaginación también nos llegó las estas esferas grandes para que ustedes la puedan colgar en su casa son inflables tenemos de diferentes colores lo que viene siendo rojas verdes doradas si nada más se inflan y ustedes la pueden colgar donde ustedes buscan bueno amigos seguimos con esta parte más decoración para la puerta parar para el hogar y con la parte favorita de toda la mercancía los peluches super geniales porque tenemos de diferentes tamaños colores y para todo tipo de gustos por ejemplo a mí me encantó este me recuerda mucho cuando vengo de apertura pues a nadie le gusta levantarse temprano entonces como que el pobre anda como que despierto pero su mente está en nótula se parece a mi primo rey porque siempre trae su gorrito no se parecen ponen en los comentarios si se parecen a mi compañero también de foto por si por si lo distinguen ya se están llevando un rey chiquito bueno pues también nos llegó lo que viene siendo los calendarios para el mes de diciembre este tienes compartimientos para que puedan guardar cosas para que vayan marcando disculpen los problemas técnicos relacionados con este vídeo pero suele suceder accidentes tenemos esto donde ustedes pueden cambiar la fecha es la presentación de nuestra super pelota de tamaño y como olvidar los regalitos que evidentemente son parte fundamental de la navidad se ponen debajo del arbolito ya sea para decorar y son muy relevantes en estas fechas también tenemos más esferas pero estas son especiales porque son de caramelos también para nuestros arbolitos y cuéntame ray que que más tenemos pues también nos llegaron los cascabeles de diferentes colores nos llegaron las campanas no podemos olvidarnos de las campanas y estrellitas que es lo más importante en un árbol no podemos olvidar la estrellita y también la esfera gigante para decoración de la puerta o de nuestra pared esta es otra de las esferas que nosotros tenemos tenemos lo que viene siendo plateada dorada y roja en esta forma también nos tenemos lo que viene siendo los cascabeles de este lado y como olvidar el pino el tradicional pino que nosotros manejamos es una versión petit de lo que es un árbol navideño si tienes poco espacio ese es el ideal para ponerle en tu mesita en el piso en un lugar donde no crea mucho espacio hoy es es que tengo un departamento entonces pues tengo muy poco espacio ese es el ideal cámara acércate para que veas todos los adornos que hay en la mesa por favor para que no se pierdan ningún detalle pero sigamos amigos con más productos navideños ahora seguimos con nuestras colgantes que sirven para usar también el finito para decorar las puertas la sala todo para que se sienta el espíritu navideño las series también están padrísimas porque le dan mucha vida a nuestro pino a nuestras ventanas a nuestras puertas entonces tenemos lo que son luces de colores tenemos luces amarillas la ventaja es que son luz led entonces pues no nos van a gastar mucha energía eso es lo importante y tenemos en color transparente bueno no transparente pero es blanca aquí contamos con nuestras coronas que tengan lo muy presente haremos un vídeo para decorarlas y espérenlo próximamente también tenemos diferentes tipos de esferas de este lado muy padres en diferentes tonos en todos los tamaños en colores prácticamente dorado plateado y pues que son colores muy básicos para que empieces a decorar tu pino y nos van a ayudar bastante en cuanto a nuestra decoración no olvidemos también nuestros pinos que son de diferentes tamaños y también oye sabes que no tengo accesorios como para colgarlos tenemos de nuestra línea 3m diferentes tipos de ganchos para nuestra decoración aquí tengo un finito pequeño en caso de ese es el más pequeño que nosotros manejamos es el que tenemos en línea de cajas y está muy bonito seguimos con más esferas navideñas ahora de una variedad de colores morado celeste azul verde rojas y blancas en este estante la tenemos con un 40% de descuento solamente lo que es este estante y nuestros pinos navideños también solamente lo que la lo que está seleccionado con amarillo tiene un descuento súper especial y tenemos nuestros nuestras mallas también tenemos en diferentes tonos rosa café verde limón dorado naranja y que más tenemos tenemos lo que viene siendo los inflables ya lo que ya sabemos lo que manejamos el arco el santa y el santa con regalo y los mini árboles navideños que también podemos utilizar en estas fechas importantes también tenemos otro tipo de guirnaldas y para decorar algún espacio queremos que resalte ya sea nuestra puerta nuestra ventana y por último tenemos también nuestros cojines súper padres en diferentes tonos están con un súper descuento por último ya nos despedimos mi nombre es arturo soy karen y yo soy reinaldo y cuéntanos en los comentarios qué es lo más chistoso lo mejor que les ha pasado en la navidad